muy buenas bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a dar un vistazo a Doraemon story of seasons para nintendo switch pero también ha llegado a pc yo hasta hace poco no lo sabía pensaba que era un exclusivo de nintendo pero bueno gran noticia porque va a poder disfrutar el juego más gente y eso al final es lo que cuenta este videojuego en nintendo switch que es el que vamos a ver tiene un precio de 50 euros en su versión digital en la nintendo e-shop y un precio de 47 por lo pronto a día de hoy en formato físico en amazon os dejo un enlace referido por si lo queréis comprar a través de él tiene un peso de 800 megas y tiene el audio en japonés pero los textos en español hay mucho que ver así que es indispensable que estén estos textos traducidos porque si no no nos íbamos a enterar de nada este videojuego es un videojuego de simulación de granja de cultivo vamos a poder criar animales también es muy del estilo harvest moon o stardew valley de ese tipo de juego un juego que requiere mucho tiempo que hay mucho que leer tenemos muchas conversaciones que entablar hay muchos personajes hay muchas misiones paralelas no tenemos muchas side quests es un videojuego para tomárselo con calma es muy denso no sé cuánto dura pero estoy seguro que decenas de horas porque hay mucho mucho contenido el punto en el que estoy ahora mismo no es el inicio del juego yo calculo que algo más de una hora desde que ha empezado el juego para llegar a este punto porque hay mucha cinemática hay mucho diálogo muchísimo diálogo para poder llegar a un punto en el que podemos ya empezar a trabajar así que me saltado todo ese toda esa parte y empezamos en este punto en modo televisión y luego pasaremos al modo portátil y como siempre recordaros que en directo se ve un poco mejor es una acuarela viviente parece un cuadro animado de hecho se ve como la rugosidad incluso del papel que se utiliza a veces para pintar acuarela no es muy chulo la verdad y a que le guste el imaginario de doraemon bueno pues lo va a disfrutar un montón como digo me he saltado como una hora y pico de juego para llegar a este punto porque el inicio bueno hay mucho que hablar hay mucha cinemática que nos pone en situación no de cómo hemos llegado aquí y qué es lo que tenemos que hacer así que haceros una idea de que el videojuego ha empezado hace mucho rato y hablando de rato cuánto durará este juego no tengo ni idea pero seguro que nos va a dar decenas de horas porque tenemos muchas cosas por hacer vamos a dar un vistacillo al menú que tenemos apretando el botón menos tenemos en sistema simplemente tenemos escribir o leer diario que es grabar o cargar partida y ajustar el sonido no tenemos nada más no tenemos ni brillo ni contraste ni gráficos ni nada de acuerdo música efectos y voces luego tenemos aquí bueno pues muchos tutoriales muchas misiones secundarias para hacer un calendario con eventos en los que podemos participar como concursos y demás objetos clave tareas colopokur esto no sé que es aquí tenemos bueno pues los personajes que hemos ido conociendo de momento gallina bueno las gallinas que tengamos vacas y ovejas podemos tener caballos también y esto es lo que tengo ahora mismo un establo cero vacas de cinco una silueta de silo que no tengo corral nivel 1 bueno tenemos un montón de posibilidades de gradear y conseguir más materiales y este es el mapa de la zona general nosotros estamos en granja paria así que haceros una idea de lo grande que es y la cantidad de juego que nos puede dar tenemos un zoom con el stick derecho acercamos y alejamos y bueno de momento en mi mochila tengo estas herramientas una azada una regadera un hacha un martillo una hoz y unas semillas de enabo para plantar os voy a explicar o nos voy a enseñar cómo cómo tenemos que hacer para plantar pero bueno no tiene ningún misterio seguro que ya os hacéis una idea para quitar piedras tenemos que seleccionar nuestro martillo y las vamos rompiendo y vamos recolectando el recurso que obviamente nos vendrá muy bien pues para fabricar cosas luego para quitar los hierbajos bueno pues cosechamos con la hoz perfecto y para la madera bueno pues nos tenemos que equipar el hacha ahí está y vamos recolectando limpiando no la zona del terreno para poder cultivar un montón de cosas campo muy extenso y todos todos los recursos que vayamos generando no los guardamos en la mochila pero la mochila de momento tiene muy poca capacidad así que tendremos que guardarlos en una caja que os voy a enseñar ahora mismo partimos el tocón también y nos venimos aquí a esta caja y es donde podemos guardar todo el material muy fácilmente vamos a la botón y de enviar y ya tenemos ahí todo guardado esta otra caja es para guardar los alimentos que recolectemos y doblaymon una vez por día vendrá a llevárselos y los podremos vender tenemos un negocio y bueno podemos hacer un montón de cosas mira aquí está doraymon aquí tenemos otro amiguete y cuando necesitemos agua para regar pues nos nos activamos o nos ponemos la cantimplora la regadera y ahí llenamos el agua y venga si queremos cultivar bueno pues lo primero que hay que hacer es arar el terreno vamos a arar un poco vale tiene que salir el cuadro marcado de azul para poder llevar la acción a cabo cogemos las herillas ahí está regamos y el último paso si tuviéramos fertilizante sería echarle fertilizante pero como no tengo de momento porque es el inicio del juego aún no lo conseguido pues así se quedaría la cosa y bueno tendríamos que regar cada día a no ser que llueva tendríamos que bueno estar pendiente de todas las cosechas que tengamos y del ciclo del día porque se va haciendo de noche tenemos que descansar pero como dice el título del juego el ciclo de las estaciones tenemos que bueno pues sembrar cosas que sean en su estación óptima no y aquí tenemos a doraymon vamos a verlo hola novita vale no nos dice nada más de momento sólo nos saluda hemos visto un un establo aquí tenemos un granero no un establo lo del otro el granero y bueno aquí podremos llenarlo de animales en cuanto tengamos dinero para comprarlos y demás vamos a dar un viajecito por el mapa vamos a recorrer un poco el mapa para que veamos otras otros lienzos porque en realidad como digo es una acuarela viviente tiene este marco blanquecino alrededor de la pantalla que lo hace bueno pues más postal todavía no más lienzo si cabe luego tenemos aquí cosillas para farmear por el mapa también un brote de bambú no sé si esto será como semilla para plantar o no pero bueno podemos coger un montón de cosas setas podemos talar árboles del bosque tenemos aquí estructuras con notas incluso bueno muy chulo el bosque este primaveral muy guapo y aquí por ejemplo agitar aún no está listo no sé si es que necesito más fuerza todo esto bueno pues lo iremos descubriendo a lo largo y vayamos jugando no el tema de si estamos demasiado cansados para trabajar también aquí un evento ahí está gigante que está trabajando con él con el leñador creo con el carpintero martino bienvenido hay mucho diálogo hay mucho que leer pero es muy amable es muy así en plan vinierta muy chulo a que le guste la serie sin duda le va a gustar y al que no creo que también porque yo no soy especial seguidor de doraemon pero el juego la verdad es que es muy chulo bueno tenemos muchas sendas para recorrer y se hace de noche creo que me puedo pegar una siestecita por aquí no hace falta que vaya a la cama echar una siesta como máximo hasta las 12 de la noche pues venga va que no se diga a ver cómo es de noche el paisaje y bueno el modo televisión de momento lo voy a ir dejando por aquí vamos a pasar al modo portátil a ver qué tal se ve este videojuego bueno pues ya estamos en modo portátil como siempre lo que decía no recordar que en vivo y en directo siempre se ve mejor pero no está nada mal esta grabación es bastante fidedigna bastante fiel a como lo vamos a ver se ve todo muy nítido muy bonito los colores muy vivos y como decía bueno pues estamos ante una acuarela viviente no un cuadro animado mucho la verdad y bueno tenemos muchas cosas que hacer el mapa es bastante grande por si no lo parece es muy grande tenemos muchos rincones a descubrir como por ejemplo sería esta mina aquí igual se ve un poco demasiado colorido no demasiado a vale ahora se va atenuando ahora mucho mejor será por la pantalla de carga imagino lo que empieza así como con con un flash y bueno por lo que veo pues podemos encontrar joyas también se parece mucho a estar de igual y solo le faltan enemigos que no creo que los haya no no creo que haya espadas para poder combatir estaría muy bien pero de entrada me parece que nos tenemos que limitar bueno pues a trabajar la tierra y ya criar ganado y bueno vender nuestras cosechas al mejor precio y como no bueno pues enrolarnos en un montón de aventuras secundarias ayudando bueno pues a los vecinos del pueblo para que bueno el pueblo prospere también y podamos avanzar muy bien en el juego es un juego que requiere paciencia mucho tiempo porque por ejemplo una cosecha puede necesitar desde que la plantamos tres cuatro días para florecer así que tenemos que ver cómo llenamos ese tiempo que no sea siempre durmiendo no que también puede ser para avanzar el tiempo pues irnos a la cama y dormir pero el mapa está lleno de sorpresas aparte de recursos para recolectar sorpresas en forma de personajes que están por ahí deambulando que en algún momento tarde o temprano bueno pues nos abrirán la posibilidad a empezar una nueva aventura y el mapa es bastante grande estoy deambulando por aquí son es la una de la mañana no sé si en algún momento me tendré que ir a dormir me parece que sí porque una siesta ya no puedo hacer tengo que ir a la cama directamente pero estaría muy bien que hubiese algún tipo de combate ya no sería el mismo juego pero un poquito de combate estaría chulo quien sabe no si con el tiempo no meterán pero bueno lo dudo estamos hablando de lo que sería otro juego completamente diferente en este con cultivar y tener ganado y demás creo que ya tenemos bastantes cosas por hacer como para encima tener que andar peleando pero bueno tener un hacha en la mano siempre le hace recordar a uno que podríamos combatir de alguna manera que por cierto no sé si lo he dicho pero podemos también farmear en el bosque o sea podemos limpiar nuestro terreno que a la vez nos sirve para farmear cuando lo estamos limpiando pero si nos quedamos en recursos podemos ir al bosque y aparte de recolectar pues talar árboles conseguir la madera y demás artículos o sea que muy bien en ese sentido y venga las tres de la mañana me levanto a las seis así que más vale que nos acostemos temprano o sea temprano no que ya es tarde pronto quiero decir falta un gallo falta un gallo hay cacareando para el toque de diana pero bueno vale las plantas no parece que hayan crecido demasiado pero bueno esta es la dinámica del juego primero bueno por limpiar nuestra zona de trabajo comprar semillas o conseguirlas de alguna manera y tener una buena cosecha venderla comprar animales ir avanzando en la granja al principio del juego nos explican todo esto más o menos pero claro es muy denso es mucho rato hasta que por fin podemos empezar a trabajar la tierra pero si lo vais a jugar desde el principio bueno no os preocupéis porque con las cinemáticas y con todos los diálogos que tenemos que leer por obligación pues lo vamos a entender todo perfectamente algunos se pueden saltar se pueden saltar algunos eventos como si fuesen cinemáticas que queremos saltar pero bueno es recomendable verlas y leérselo todo para entender bien bueno pues nuestro cometido en este pueblo no como hemos llegado a este sitio donde están nuestros amigos ubicados que tenemos en el pueblo no tenemos por ejemplo tiendas para comprar ganado tenemos un montón de vecinos tenemos un una estación médica o un hospital una residencia para poder curarnos y en algún momento desfallecemos tenemos carpintería tenemos tiendas de semillas tenemos almacén bueno muchas cosas que sin duda nos van a venir muy bien para poder avanzar en en esta en esta aventura no miran las vacas que chulas vacas y ovejas cerdos no he visto por ahí tampoco he visto pollos ni gallinas de momento es cuestión de tiempo que vayan apareciendo que se vaya desbloqueando bueno pues todo todo el nuevo contenido todas las posibilidades que nos ofrece el juego si os gustan los juegos de farmear en plan dragon quest builders incluso harvest moon stardew valley pero sin tema de combate creo que este dolaimon al margen de que os guste o sea hay seguidores o conocedores del anime creo que os puede gustar porque bueno visualmente es muy chulo quizá pueda resultar infantilo y de cosa que no creo porque yo creo que este tipo de arte gusta tanto a mayores como a pequeños así que lo dicho lo voy a dejando por aquí espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para discernir si os merece la pena la compra o no y os espero en el siguiente hasta luego